les estamos presentando Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí, estamos conectados con Rick Díaz, el es abogado penalista, quien también fue policía del departamento de policía del condado de Miami Dade, y Rick, surge en estos momentos una interrogante, porque vemos que las personas no acatan el llamado de permanecer en casa, ya se han establecido, incluso se ha definido como toque de queda por algunas jurisdicciones para que las personas entre las diez de la noche y cinco de la mañana permanezcan en su casa, pero existe la duda de que qué sucede si alguien no acata esta disposición, es decir, va a ser conducido a su casa para que, digamos, de una manera pacífica no salga, o se va a ejercer, se puede ejercer las fuerzas policiales en este caso, las libertades civiles aplican, en este caso los defensores podrán decir, están violando nuestros derechos, pero es que existe una alerta mundial que hay que respetar también. Sí, o sea, vamos a entender, la respuesta corta es sí, si la pregunta es, ¿puedo caer preso por violar el toque de queda? Preso, sí. Sí, ahora, tenemos que entender el por qué. En el gobierno tenemos la parte ejecutiva que es a nivel federal el presidente, él es el jefe de las fuerzas armadas, a nivel del estado el gobernador, a nivel de un municipio o de un condado el alcalde, son en este caso el alcalde del condado, pero también los alcaldes de los varios municipios, casi todos han firmado lo que es una orden ejecutiva. Bueno, una orden ejecutiva, siempre y cuando, en su, parcialmente es válido, ¿no? Y estos ordenanzas obviamente son válidos, no están permitiendo entrarle a las casas a la gente en violación de la cuarta enmienda. Si es válido, parcialmente, es forzable porque él es el ejecutivo de Coral Gables, si es el alcalde de Coral Gables o si es Suárez en la ciudad de Miami, etcétera. So, al ser una orden ejecutiva, tiene el mismo poder que una ley, hecho por la legislatura, lo que pasa que en este tiempo, por la emergencia, no hay tiempo para convenir los legisladores para votar. So, él tiene el poder, es un poder provisional para órdenes ejecutivas provisionales para confrontar crisis como este. So, sí, las personas pueden ser acusadas, pero tengo por enterado de que todos los alcaldes que ya tienen órdenes de toques de quedas ejecutivas, les están diciendo a las fuerzas policiacas en las calles que traten de primero avisar, aconsejar y persuadir, lo que en inglés se llama el voluntary compliance, el cumplimiento voluntario, pero eso sí, y mi consejo a los que están mirando y escuchando esto, si estás haciendo trampa en la calle y te pasa, te decías, trátalo con respeto, no trates de irrespetarlo, no trates de mentirle, acepta la recomendación y vete directamente a tu casa, porque eso sí, estos policías no van a ser muy tolerables con las personas que le falten el respeto o que no le ponen atención al aviso, pero creo que va a ser una cosa graduada, primero te van a advertir, puede ser hasta una multa civil monetaria, pero creo que los oficiales están restringiéndose y tratando que esto no se convierta en lo que llamaríamos casi una ley marcial. Claro, estaríamos hablando que primero es un exhorte, de hecho lo hemos escuchado a algunos alcaldes, pero si ya llega el abuso y como tú decías, el no cumplimiento desde otro punto de vista, pues buscarían la manera de hacer cumplir la ley, de hecho el alcalde de la ciudad de Miami dijo, lamentablemente tendremos que detener si es necesario a las personas que no quieran cumplir este toque de queda, porque estamos hablando que esto va mucho más allá. Yo inclusive estoy un poco sorprendido, no quiero usar la palabra atónico, pero sorprendido de que no hemos visto más confrontamientos o los policías siendo tan agresivos, no están, yo no los veo parando gente en la calle, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Negocios que están en la ciudad, que están abiertos, obviamente hay tres, cuatro, cinco carros parqueados enfrente, que no es una clínica médica, que uno dice, guau, ahí que está pasando, no le están tocando las puertas. Yo creo que hay mucha restricción y eso es debatible si es bueno o malo, dependiendo de cómo tú miras el tema, si tú eres del lado de que eres estricto y eres psicorrígido, como quien dice, o si tú piensas que debe de haber cierta flexibilidad, pero creo que con el incremento de los casos que estamos viendo y con la necesidad mayor de achicar y achicar el contacto social, creo que vamos a empezar a ver la tuerca apretar un poco en ese sentido. Ahora, tomando en cuenta que Florida puede incluso también tomar la iniciativa, la gobernación, Rick, de asumir una ley marcial, ¿cuáles son las etapas para llegar a ese extremo? Es decir, ¿tienen que pedir una autorización federal a partir de allí? ¿Puede asumir el propio gobernador o por la autoridad que lo inviste? Eso es una buena pregunta. El presidente puede hacer el mandato de ley marcial que sería aplicable a todo el país, incluyendo la Florida. Pero independiente, el gobernador declarando estado de emergencia, que ya está declarado, él puede incrementar con una orden ejecutiva ley marcial en el estado, absolutamente. Y allí entonces estaría cooperando la Guardia Nacional y veríamos entonces esta restricción mucho más extrema, es decir, aplicando la fuerza policial, no persuadiendo, sino persona que esté en la calle, persona que no pueda justificar su presencia en las calles, va directamente entonces a hacer objeto de cargos. Mucho más restringido, mucho más reenforzado, mucho más agresivo y yo diría que con menos paciencia y con menos tolerancia. Sí, como tú decías, yo creo que esto va a depender de cómo vaya el aumento de los casos y qué acciones se vayan a emprender. Por los momentos, el gobernador siempre ha señalado que no está de acuerdo con este tipo de medidas, por lo menos el gobernador de Florida. Y sin embargo, pues todo se todo podría cambiar de acuerdo a las estadísticas que estamos viendo actualmente. ¿Sabes lo interesante de esto para mí? Rápidamente. En seis meses o un año miraremos atrás y miraremos quiénes tenían la razón, los políticos o los médicos. Así es, así es. Rick, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, aclarar tantas dudas, sobre todo en el punto de vista legal. ¿Tenemos que hacer pausa? Ya veremos con más de Dígalo aquí, Rick. Abrazo y cuídate. Igual. Les estamos presentando Dígalo